El doctor bariátrica, doctor bariátrica, búsquelo ahí mismo, ahí sí, síganlo, síganlo en Instagram, aquí estamos hablando. Y doctor, tengo la ruleta, Francisco y Pablo, ¿por qué es Pablo? Por supuesto. Un saludo especial a nuestro querido amigo y hermano, Edu y Frías. Ese es mi hermano. Ese es tu hermano. Primo hermano de mi alma. El más viejo de todos los primos. No, no, eso no iba. Edu y saludo. Vamos a ver, respondo yo, doctor, respondo yo. Vamos a ver qué preguntas tenemos para, usted puede opinar, lo que usted quiera también. Dele, vamos a preguntar. A ver qué pregunta nos tiene producción y dice, ¿qué comprarías con un millón de dólares? Ay, doctor, ay, doctor. Fue a ti la pregunta. Sí, yo sé. ¿Qué compraría? Muchísimas cosas. ¿Con un millón de dólares? Sí, muchísimas cosas. Son 60 millones de pesos casi. ¿Qué compraría, Edu? ¿Qué compraría? Honestamente. Vamos a ver, doctor. ¿En honestidad? Sí, sí. Tal vez compraría una casa más grande que la que vivo. Tal vez cambiaría el vehículo. De comprar, porque si me lo dejan invertir, lo dejo guardado y lo invierto. Pero compraría... ¿Qué usted compraría, doctor? Yo, yo... ¿Apartamento? Yo creo que yo no, yo creo que yo haría inversiones. Ya. No, no, pero es comprar algo, es comprar algo. Comprar. Sí, comprar algo. Yo compraría un edificio para hacer un centro para terapia para autismo. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Porque usted tiene la... Usted y su esposa, mi querida amiga... La jefa. Tania Medina. Esa es la jefa. Usted tiene la maravillosa tarea en la vida de acompañar a una persona en la vida, valga la redundancia, que tiene un espectro de autismo. Así es, así es. Mi niño más pequeño tiene autismo. ¿Te cambió eso? Que si me cambió, que te digo, mira, la verdad, al principio fue devastador para mí. Sí. Ningún padre espera una situación así, no se lo imagina, pero entiendo que yo no cambiaría absolutamente nada de mi hijo. Mi hijo es perfecto como es. Ya. Y te ha dado otro nivel. Otro nivel, no, pero por supuesto, o sea, definitivamente. Yo creo que es una bendición, una bendición, no el autismo para nada, sí mi hijo. Exacto. Mi hijo es una bendición y creo que es una oportunidad para poder impactar vidas. Quizá muchas personas que tienen autismo en su familia a través de nosotros han recibido informaciones, han recibido aprendizaje, esperanza, nosotros estamos en unos proyectos ambiciosos de una fundación que tenemos, yo no sé si lo debo decir, pero yo soy parte del voluntariado del CAI oficialmente de desarrollar nuevas estrategias para que se expanda el CAI. Muy interesante eso. Sí, 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 o sea, de manera, cosa, y con la formación, digamos, que nosotros tenemos como médico, yo tengo formación también administrativa, formación de negocio, de dirección, yo creo que no estuviera ni siquiera participando si no fuera por esas razones, o sea, de verdad que sí, que creo que es un regalo, un regalo. Y yo no cambiaría absolutamente nada, mi hijo me enseña que se puede ser feliz de una manera así, el niño más feliz del mundo, es el niño mío, eso te lo aseguro. Pablo responde, vamos a ver. Yo respondo, vamos a ver. Vamos a ver qué responde Pablo, y producción le tiene una pregunta a usted, doctor, ¿a qué figura le regalarías una cirugía si no pudiera pagarla? No, yo lo puedo pagar, ¿a quién tú le dedicarías una cirugía? Yo creo, yo creo que... Cuidado, doctor, con lo que dice. Qué vaina, eh. Cuidado. ¿A quién yo le regalo una cirugía? Sí, digo, regalado, digo, por intercambio. Bueno, intercambio está difícil, pero yo creo que yo se la regalaría más que una figura a una persona que verdaderamente yo sepa que no puede pagarla. Ya, ok. Sin ningún problema. De hecho, mi fundación, eso es lo que es, ese es el objetivo. Sí. Sí. No, no, ahí estamos perfectos. Una más, una más, déme una más. Dí que a qué figura, qué grande, señor. Yo, doctor. Ay, ¿qué es la suerte para ti? Esa es la pregunta que me toca. La suerte para mí. Me toca a mí. No, pues a yo te la quiero responder yo. Sí, sí, no, eres tú. No, no, pasa a ti. Está bien, pásamela a mí. ¿Qué es la suerte para ti? Suerte. O sea, suerte para mí es levantarse a las cinco de la mañana. De verdad, o sea, tú no me hables de suerte, mientras a las once de la mañana no me hables de suerte. Yo siempre tengo un relajo. Yo le digo a mis amigos que no, que las peticiones de Dios, de que te ayude, Dios toma peticiones entre cinco de la mañana y siete de la mañana. Después de ahí, no te esperas, no te digas que Dios te ayude, dame el favor. O sea, en lo económico, en progresar, en avanzar, no, entonces tienes que levantarse, poner de su parte, claro. Pedirle al Criador que te ilumine. Pero suerte es saber, digamos, aprovechar todas esas evidencias de que Dios te ama y que tiene un día nuevo para ti. Verlo y decirle, gracias a Dios por esto y tomarlo. Pero mientras tú estás viendo de qué cosas pasándote y... ¿Y qué suerte tiene Pablo? ¿Y qué suerte tiene Pablo? Mi hermano, levántese a las cuatro y media y a las cinco y usted verá que usted va a tener suerte. ¿Y tú de bariátrica a 14 años? ¿Y tú de bariátrica a 14 años para que tenga suerte? Sí, sí, y no, de verdad, de verdad. Y yo acabo, oye, la semana pasada me gradué de un programa de alta dirección en Barna. Sí. ¿Qué suerte? Qué suerte, claro, mucha suerte que he estudiado una cosa a esta altura del juego. O sea, eso es suerte. Los pedidos de la suerte es hasta las siete de la mañana. Era tú que tenía que responder, ¿no? Sí, no, no, esa me gusta. El doctor bariátrica, señores, estaba con nosotros. Pablo, aquí llegaste ahora, pero has tenido la oportunidad con nosotros de estar en los otros programas. No sea así. ¿De acuerdo? Y tiene que seguir yendo. Pero este, como este es el de más nivel, ¿verdad? No había calificado todavía, pero yo ya me estoy enlistando para, sí, voy a hacer unos 13, 14 cursos más. ¿Más para volver? Sí, para volver a tu nivel. Pablo García, síganlo, señores. Doctor bariátrica, aparte de la gran profesionalidad, te quiero agradecer y felicitar que eres un profesional de alto nivel divertido. Gracias. De verdad, no eres un profesional aburrido. Gracias. Y haces de ese problema de la obesidad algo donde la gente pueda ver una luz de esperanza. Y eso, de verdad, te lo agradezco. En nombre de todos aquellos que han tenido la oportunidad, no incluso de vivir un proceso contigo, sino tan solo de ir a averiguar. Claro, ¿por qué no comunicar de una forma divertida? ¿Por qué no? Divertido y seductor. Señores, continuamos aquí en Francisco muy diferente.